Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin